Yo voy a llamar a mi amiga Chedi García, un beso grande para ella, para que hagamos un segundo programa, buscándole un novio a Hermes, porque... O el pending de Hermes. Ah bueno, hoy viene un camino a ellos. ¿Quién es el pending? ¿Quién es el pending? Que no, señores, yo estoy soltera. Pero soltera, pero como pending. Soltera es porque no está casada, pero puede ser que exista alguien. No, soltera, tú no tengo nada. Sí, a Manuela Donay. Ah, esos son mis hijos, amor de madre, claro. No, pero esas son, o sea, es que se pongan claras las cosas, porque cuando... Daniel, lo que pasa es, ellos dicen, pero está bien, ok. Que las relaciones se pongan claras en qué es lo que quiere cada quien. Porque cuando estamos claros de que somos amigos con derechos, estamos en una relación seria, sabemos qué es lo que es, o sea, pero hay que saber que las relaciones de amigos con derechos tienen sus reglas. Y su límite. Tienen sus límites, tienen sus tiempos, y todo el derecho, sobre todo, que es la peor de las reglas, en que los dos tienen derecho a buscarse una pareja seria, porque esta fue la relación que tú y yo aceptamos. Y cuando llegue esa pareja seria, entonces no hay una interferencia de esa persona. Si era la regla y ellos no... ¿Se supone que no van a estar los cuatro, Manuel? No, no, digo una interferencia, porque hay gente que le gusta el tema de estar jugando con la infidelidad. No, pero peor de ser, pero peor de ser que haya una interferencia y lo haga a los dos que eran los famosos amiguitos con derechos, darse cuenta que ellos lo que estaban era enamorados y pasan a ser las mejores relaciones. Pero ven acá, Daya. ¿Por qué? Porque tienen base, tienen fundamentos, se conocen, tienen metas en común, tienen amigos en común, tienen un tiempo siendo pareja, cada quien respetando sus espacios, y así mismo siguen, pero ya con la formalidad. Viene el minuto de él, mi obra de terapia. Los amigos, así que tú dices con derechos, no se quieren, o sea, se besan así porque sí. Todo lo contrario. ¿Tú has tenido un amigo con derechos? No. Todo lo contrario. ¿Tú has tenido un amigo con derechos? Todo lo contrario, ellos se quieren. Proxy también, sí. Muchachos, amigas con derechos. Obvio. ¿Hasta bien, tienen ellos? Ay, Carlos es el único que no. Pero entonces, ¿por qué? Pero por Dios, no sean tan pecadores. Entre el carro y el pendiente. No sean tan pecadores, ¿por qué hacen eso? ¿Y hoy es pura? ¿Y tú? No, hombre, eso no se hace, es un mal ejemplo a la sociedad. Entonces, todo el tiempo hay que tener relaciones serias. Claro que sí. Lo que pasa es que yo pienso, mira, Raya, lo que pasa es que yo pienso que mi cuerpo, este bello cuerpo que yo llevo, es mi templo, entonces yo no puedo estar como así. No, pero ¿quién te ha dicho que con todos tus amigos van a pasar a ser amigos con derechos? Es uno que pasa a ser amigos. A mí hay que conquistarme y conquistarme muy bien. Pero es que el amigo con derechos, entonces, el pendiente. Es que el amigo con derechos te ha conquistado y no te ha dado cuenta. Eso es lo que pasa con los famosos amigos con derechos. Es el con el que tú siempre estabas en el grupo, pero como que tú lo mirabas y tú... Es un pecado para la mujer decirle a ese amigo con derechos que están conquistando, mira, tú me gustas y me quiero casar contigo. No. O tienes que esperar que él den el paso y se lo diga. Oye, ¿qué pasa? Es una relación... Que le entre el anillo en un aguacate, ¿no? No, es una relación que empezó de una manera que ellos no se dieron cuenta. Ok. Como un retozo. Como un retozo, como un retozo. Salían todas las noches, el grupo a veces estaba en el trabajo, por decir. Sí, el grupo, trago, pero llegó un momento en el que estaba pendiente de... ¿Van a salir? ¿Él me va? No. Ah, no, pues está bien, yo no voy. Y llegó un momento en el que llamaba a él. Dime él, ¿me qué llevamos? ¿Para qué? ¿Cómo tú estás? ¿Comiste o no comiste? Se fueron enredando en una relación... Mira cómo se está riendo. Dique de amigos. Dique de amigos. Está buscando el pending. El pending de ella. Entonces, se fueron enredando en una relación de amigos sin darse cuenta. Sí. Y llegó un momento en que una noche pasó el besito. Uy, qué ruido. Entonces, al otro día... Mirkina, que yo me besé con mi amiga, pero que se... No lo voy a llamar, no lo voy a llamar. Fueron enredándose en una relación que después terminaron siendo los novios. Entonces, tú le dices, fue el trago, él te dice, pues vamos a ver si funciona sin trago. Sí, te vamos a beber otro trago. Así es que empiezan los famosos amigos con derecho. Ok. ¿Qué mensaje ya final? Porque ya tenemos que cerrar por el día de hoy. Le das a esa audiencia que está ahí y sobre todo para evitar... Evitarte que... Tener amigos con derecho. No, no. Para evitar tener relaciones de relajo y tratar de tener su relación seria. No, pues primero confianza, que no se mientan, que estén claros. Con lo que busca cada quien. Y si cada quien está claro en lo que busca, en lo que desea y lo que es permitido con su cuerpo, como dice Hermes, o en una relación, puede estar seguro que todo saldrá bien o simplemente durarás un tiempo sin tener una relación porque tú estás seguro de lo que buscas. Claro, su cuerpo no es un zapato, es un templo. Claro que sí, recuerde que sea feliz y sea feliz por usted mismo. No trate de que su felicidad sea a otra gente que se la dé. Estás sangrando tú. No, señores, un abrazo grande. No se lleven de esta jovencita con el tema del pending, no. Señores, un abrazo. Hasta mañana. Amor, amor, mucho amor.